La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era miña, tu pálido voz En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño pensando que habrá de volver, desafiando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda miña Oigo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si yo sé que es inútil mi afán, nunca, nunca vendrás Te vi partir, dijiste adiós, temblé de angustia y oculté el dolor Después pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mía Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz Tu voz querida, lejana, perdida, tu voz aterina, tu pálida voz En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño pensando que habrá de volver, desafiando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda mía Oigo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si yo sé que es inútil mi afán, nunca, nunca vendrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!